Creo que es un término que está muy estigmatizado y muy malentendido, ¿no? Creo que a mucha gente como que le da miedo muchas veces definirse como feminista y bueno, pero también creo que hay una corriente que está recuperando mucho el feminismo, una corriente joven que se siente feminista, que está luchando por eso y creo que sobre todo a partir del año pasado y de las luchas por los derechos sexuales y reproductivos Las luchas por los derechos sexuales y reproductivos están recuperando todo esto así que aunque creo que queda mucho por hacer, creo que estamos recuperando bastante